un nuevo vídeo al canal super creativo y este vídeo se trata de que vendré se evite como delivery para conseguir dinero como para conseguir dinero porque estaba en joya feo excitante porque había tratado un dinero en unos carros quería comprar y compré los carros y se quedó como con cuánto cinco mil pesos nada más le dio a chepa para comprar los ingredientes para preparar la comida y vestirte si tú quieres ver todo lo que pasó en este nuevo vídeo no se te olvide que ya está al final para que vea esta creatividad y le guarden un pequeño clic de que lo que vendré hizo y cómo negoció la comida pero medio pero usted yo lo estaba esperando usted no sabía mío wey wey pues yo lo estaba esperando usted mío y a mí por qué sí porque llegó todo el delivery de confianza como tocó incluido aquí tenemos todo tipo de comida tenemos si belga tenemos agua tenemos tú y tenemos cuchillo tenemos cristal y tenemos un slide que se quiere aprendizamos también tenemos bidón de gasolina pues usted está pues usted está quedado en 30 y también tenemos hasta un buffer por si acaso porque quiere botar humo como una juca es que lo que tenemos te queda te quedo te va comprenme algo que estamos en hoy en verdad pero se lo anda buscando ustedes vieron cómo vendrá el elemento saco todo eso mucho que tal a tu proyecto ya eso fue una verdadera locura lo que pasó ahí recordar que es una pequeña parte de todo lo que pasa en mi canal de twist que tú le puedes dar para allá porque me viene a ver justamente que este mismo momento estamos en directo le voy a dejar una pregunta que va a subir por ahí y un link en primer comentario del canal de tweets para que tú le des para allá y quizás estamos en directo y tú no te pinta ninguna creatividad que hace 23 bájate por allá y recuerda a tu like comenté y compartir para seguir viendo el vídeo creativo como hay y suscribirte te gracias a mí dale suscribirte que eso no te cuesta absolutamente nada entonces ya en verdad para no quitarle más tiempo le voy a dejar con el vídeo y que lo disfrute me jodí sí loco me jodí pero nada no se me dio lo que yo quería pero aquí hay que yo sé que va a pasar y va a ser con el loco pero va a comprar una más más para allá arriba vamos a comprar vamos a comprar para los últimos para arriba vamos vamos a cazar los tigres ahora y vamos a cazar los tigres es el malo loco tú no tienes tú no tienes otra torre yo no tengo una loco no me quedan más ay 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 o cómo me cuenta 3 3 2 o o o o o o o Yo me los voy a llevar a los dos, si esta el Lacking en plaza, como esta todo, aunque sea la que hay, yo ya los tiroteo con ellos, que va el Lacking. Dale, si están ahí, yo me le pego a uno con un cuchillo. Dale, si están aquí. Ay Veldra, tu si eres problemático. Ay Veldra, tu si eres problemática. Ay, yo no tengo ahí. Espera a ti, Viral 100. Mio. Mio, va aca, va aca, va aca. Ay no, no, estés locón. Ay loco, mira que yo no te identifico. Que te iba a pasar una vaina que ahora mismo. Espérate, espérate, déjame, déjame, quita una vaina, a ver el trepado, decirte algo, espérate. El siempre tiene el aire. El siempre tiene el aire. Pero vea, acá yo no me voy a quedar detenido en 30, como yo paro en plaza ahí el día entero, nada de eso. Vamos a vestirme de delivery, mando un motorcito y decirte yo donde está. En verdad no me voy a quedar detenido en plaza como ayer, nada de eso. Mira, te pasé mi número, tu me llamas, ¿cuánto lo vas a decir? Deja a ver, da a buscarlo. Si, 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 Jumper 3. Yo me voy a vestirme, aunque sea de jalapeño, porque yo me siento encima de la actividad. ¿Jumper 3? Jumper 3, si, si. Pero el deletre, dámelo ahí. ¿Eh? Deletre, dámelo ahí, la primera letra. J. A. P. K. J. 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 A. J. ¡J. J. A. J. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí. Ya. Ya lo tengo aquí, déjame guardarlo. Ya llega a hacer una creatividad. No me puse a quitar el... Ey, me están ya, oja, espérate. Ah, fui yo, fui yo. Ya, ya, ya. No me puse a agarrar un motorcito, me metí media de delivery, y llevar a la gente para un monte, quitarle la ropa. Tú vas a ver que yo mismo voy a poner creativo. Déjame robarme el carro de la familia. Bueno, a ver. No, 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 no. Qué flotación se va a poner... Eso lo que damos a hacer delivery de ahora mismo difícil, nada más de lo enplazos ha tenido en 30. no digo que en placa he tenido en 30, nada ahora que empiezo de libre al 100 que bonito también de libre al 100 nadie me habla en media, yo que en placa he tenido en 30 vamos a hacer una creatividad hoy, yo no voy a estar en placa he tenido en 30 vamos a comprar como 100 comida ahora 20 esto que lo que hermanito llego tu delivery de confianza llego tu delivery de confianza tu delivery de confianza no se los tengo tengo comida, tengo iphone, tengo papel, tengo bebida que me ustedes quieran claro que eso no me encanta un cuero un cuero un cuero un cuero oye ahora oye ahora tu lo que tienes que regalame un beso ahora mismo oye 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 cuando al vamos y tenemos no hace falta comida teléfonos vapens bebidas gasolina no nos falta nada de eso aquí trajimos todo eso rápido para ti yo creo que está pensando pero no seguimos trabajando para ti ahí no acaben pero que otra se falta teléfono comida bebida veis que más tenemos todo tipo de vainas gasolina tenemos aquí para que esté claro y un cuchillito por este caso no le hace falta y pena de eso que lo que el delivery tu confianza el delivery que te brega rápido gratificado luego te queda no tenemos mitad de precios para lo que necesitas que tenemos comida bebida teléfono va a perder tenemos gasolina un teléfono el teléfono cuatro mil pesos no pa si 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 cuatro mil pesos 400 400 está feo una botellita de agua y un pan pero que no tiene nada que no te mueres de la hambre y después dicen nadie me lo dijo estoy hablando negociando contigo en bacanería que lo que con ellos mismos papi yo no te doy nada está la misma en tres contra la madre te puedo hacer que lo siento duro y ella está con una y aquí quiere atacar con una pero le damos con tres y otro que lo que todo bien todo bien y también verá llegó tu delivery de confianza que te trae la comida aquí mismo la puerta de tu casa aquí tenemos sí 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 maestro que ustedes están aquí tenemos aquí tenemos todo tipo de comida aquí tenemos chisberger tenemos snack y tenemos tuyos tenemos bebida tenemos romo tenemos cerveza tenemos es like por si tú quieres prende un cigarrillo tenemos a tabulca aquí tenemos a cosa de gasolina todo lo que tú quieras que tenemos también chisberger y con un refresco ya un chico ok de la maestra no está ahí esos son dos mil quinientos pesos al 3 17 y la muerte ya no necesitan aplicación de la vida me vendele algo el 3 17 la propina no está incluida la propina pardo ok señorita como estamos perdón por dirigirme así pero todo está todo bien mire llegó tu delivery de confianza que te trae la comida de la puerta de casa aquí tenemos todo tipo mira que tenemos para empezar un chocolatito para luchar de la vida pues ya tiene sala tenemos chisberger tenemos agua tenemos robo tenemos cerveza tenemos la gente tenemos un cuchillo y tapas y todas si tú quieres que te interesa todo está bien gracias señorita por lo menos la primera venta de hoy somos ricos se pegue ok soy un monstruo pero parecía y van a cabo en esta mira cómo te está todo bien llegó tu moto con 10 de que tu moto llegó tu delivery de confianza que te trae la comida la puerta y tu casa le interesa algo de comer aquí tenemos chisberger tenemos 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 mira tenemos gasolina pesita quedado tenemos el mismo tenemos la que tenemos hasta cuchillo por si acaso te quiere matar gente no le interesa nada de esto también también le limpiamos lo tenis no le damos al carro con la salida 5 de comida aunque vamos a pasarle de dos en cada uno de la bebida y cinco de cuando estos son vamos a ver calculando calculadores son cuatro mil quinientos pesos entre 17 rápido y y ahí está bueno por favor pero por favor pero por cinco mil no me sin comer y sabe con algo en jose o no tengo ya feo y estoy juntando a ver si compré una casa tú me yo compré una casa aquí vendiendo esta vainilla no hay coronado al instante ay 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 no jodo más yo por hoy yo compré una casa de ahorita con él ya ganó 10.000 ya y quién va andamos modo creativo y modo pobre pero mío pero usted yo lo estaba esperando usted no sabía mío wey wey pues dime a ver yo lo estaba esperando usted mío y a mí por qué sí porque llegó todo el delivery de confianza como tocó incluido aquí tenemos todo tipo de comida tenemos si belga entendemos agua tenemos tú y tenemos cuchillo tenemos que estar y tenemos todo un slide que también tenemos bidón de gasolina por si usted está quedado en 30 y también tenemos hasta un buffer por si acaso porque quiere botar humo como una juca que lo que tengo te queda te quedo te vamos cómprame algo que estamos hoy en verdad te sabe que tenemos modo creativo en una que le damos en esa tu moto no tiene confianza con del libro incluido tenemos de queda pero usted se la anda buscando oye que yo ando buscando diablo te voy a comprar por esa cotorra cuando te vende jodo allí usted te mete esa cotorra adivina quién soy yo se nos tiran se nos tiran no 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 se nos tiré ahora maestro que estoy en modo joseo tranquilo mire ese ferrari mire déjeme dar a la cotorra que también me ha llegado tu delivery de confianza como tocó incluido pero te digo que soy yo maestro el que te vende tu comida que lo que cuanta cuenta de cuánta vaca de que tú tienes que lo que tú tienes aquí tenemos para repetir todo eso como que está el cuchillito es el cuchillito el cuchillito yo lo tengo aquí en seis mil quinientos pesos sí sí el día está un poco caro porque tú coge transferencia por el celular oye que si transferencia que aquí hasta lo que hacemos usted fácilmente da bien seis mil que seis mil quinientos pesos cuál es tu número de bolsillo el 317 es el mío que está sonando es el mío que está sonando tranquilo que es la mujer es la mujer es la mujer que piensa que yo estoy pagando cuánto cuánto es que es seis mil quinientos seis mil quinientos tres diecisiete sí es mi papá al tres diecisiete sí 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 tengo que comprar 35 cuchillos ahora mismo no me va a vivir en el rento la mía también yo le rento la mía también venga lo necesito el pan es blanco me gusta la gente cuánto cuánto la mía yo se la rento en diez mil que lo que es lo que está fumado en diez mil rento en mi pasola acá lo que esa te lleva donde tú quieras está lleno de gasolina llegó tu llegó tu delivery como tu coche incluido de confianza y si más de tu quítese el gorro que usted tiene abajo ese gorro que como que como que me suena y hay ahí está calma manito coincidencia destino para eso porque compré el cuchillo para despilar me la completa mira mi papá tú sabes quién soy yo para terminar de decir el caso quién es usted usted se acuerda del que el tigre que siempre anda con dos mujeres de cabello azul que una mesero porque yo está ese mismo soy yo de hablamos ahora no le diga que tiene esto que piensa que yo soy millonario y yo soy pobre tranquilo que yo que yo sí que yo estoy ligado cuando en una pasa las dos más carros son robados mira mío si yo en un ferrari mira el papá mira mi papá ven acá ven acá aquí le traemos su delivery de confianza no le interesa comida no le interesa bebida no interesa nada por el tío cómprame algo que yo ando en josea maestro por lo menos una ayudita con dos mil pesos de la nueva de la eléctrica que me ayude con algo yo lo cojo no le pago es robar como tú te roba los carros que van de la charla pero aquí todo el mundo tiene una maldita cotorra mano pero la cara pero eso no es nada venga por el motín no no 4 compromete tienen que tener siete teléfonos no tengo dinero ni comida ni comida ni veis nadie compra nada esta ciudad como extraño esta ciudad de pobre contra el mundo y tuve que comérmelo todo porque nadie compró nada si tú lo encañones con el arma que ya yo vi créeme que van a soltar todo y un chico más yo no sé yo no sé tiene un cigarrillo en la mano calcula tú bueno no sé si tienes que ver el cigarrillo en el toche a quien tú quieras que más si eres el frente si eres el palo si eres el cañón no porque en este tuche no hay nada ey 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 que tú vas a hacer en este tuche no es eso regálame la regálame la regálame la regálame la regálame la regálame la regálame tú te imaginas que es una mujer de en cañones que dame esto ey no yo suelto a todo estoy en mí una vez muchacho tú le das a la vida que es que tú tengas disponible no hay que decirlo si tú no fallece lo que es mío me cuaja todo el chico vamos en modo creativo si no creativo con drag es que a quien más yo lo puedo vender vamos a ver para el taller si si me enteré el de barreal me dio mantece aquí venga mantece aquí ay 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 mantece aquí tonta pie mantece aquí venga que yo lo llevo tu motoconcho de confianza usted necesita comida bebida necesita gasolina necesita vapi necesita pistola que lo que aquí andamos vendiendo todo lo que se todo lo que encuentre viejo interesa algo se queda acá de lo que se murió se murió a la próxima api esto es un baqueablo y hasta aquí fue el video de hoy chica en verdad hasta aquí fue el video que el video estuvo super creativo ustedes lo vieron espero que les haya gustado y espero que les haya disfrutado en verdad y déjame darte gracias a ti que te quedaste hasta el final de este video hasta este punto Que no todo el mundo lo hace Y en verdad Creo que tú lo disfrutaste Si tú estás aquí todavía En verdad Te quiero decir Que tú eres una de las gente Del clan Beltré Que acabas de pertenecer Gracias por ese apoyo Que tú me has dado bro Y recordar Que esto es una pequeña parte De esto es lo que pasa En mi canal de Twitch Que estamos todos los días De 8 y media RRD Haciendo todo tipo de creatividad Y recordar Da tu like Comenta y compartí Y suscribite al canal Que es grave todavía Y en verdad Y hasta aquí fue el video de hoy Yo me despido Y hasta la próxima Chau Chau